¿Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto, Nat? ¿No justifica ningún tipo de violencia? Durante una transmisión del programa Hoy, los conductores tocaron el tema que le sucedió al influencer Nat Campos, quien a través de un video publicado en su canal de YouTube, reveló que fue arremetida íntimamente por uno de sus mejores amigos, el también YouTuber, Ricks. Ella comentó que después de haber pasado una noche de fiesta, con varios amigos a ella se le subieron las copas. Ricks se ofreció a acompañarla a su casa, y fue cuando se aprovechó de ella. Al finalizar la nota en el matutino, Andrea Legarreta, confesó que las declaraciones de Nat las sacaban de onda, pues aseguró que no entendía cómo una chica que pasó por eso, todavía podía tener una relación de amistad con la persona que la arremetió. Esto en relación a que Nat Campos aseguró que se vio obligada a continuar trabajando con Ricks, pues ambos eran contratados por marcas para impulsar campañas publicitarias en internet. Al público no le gustó nada la opinión de Andrea Legarreta, ya que presuntamente dio a entender que Nat Campos estaba falseando su declaración. Por esta razón, Andrea quiso publicar en su cuenta de Instagram un video disculpándose. Nada más les quiero decir que no era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración. La conductora estrella del matutino aseguró que a veces uno da su opinión en temas tan sensibles como este, que pueden provocar incomodidad en otra persona. Legarreta dijo que sus palabras se malinterpretaron, y que ella, como mamá de dos adolescentes, lamente el hecho de que haya sido percibida como una mujer a la que no le interesa lo que le pase a otra mujer. Y bueno, pues que esto llegue a las máximas consecuencias. En este video, Andrea Legarreta también le decía a Nat Campos que lamentaba mucho que ella tuvo que haber pasado por eso, y que nada justificaba este tipo de actos. Ella aseguró que como madre de dos hijas, a ellas les ha enseñado que nada justifica que alguien arremeta en cualquier forma en su contra, ni la forma de vestir, si tomaron o no tomaron. Me duele mucho haber provocado esto, haber provocado incomodidad. Andrea Legarreta admitió que su comentario se prestó a otra interpretación, y además de pedir que este caso llegue a sus máximas consecuencias, aseguró que no era su intención poner en duda la declaración de Nat Campos. Andrea Legarreta dijo que su posición como mujer en este tipo de casos simplemente es apoyar lo que están viviendo otras mujeres. Para terminar con su video, Andrea Legarreta también le pidió a los internautas no arremeter en su contra por sus comentarios, ya que al parecer muchas personas han estado diciéndole múltiples cosas no solo a ellas, sino también a sus hijas. Nada más les pido que si van a defender violencia, que no me hagan comentarios tan violentos. Según lo que platicó Nat Campos en su video publicado en su canal de YouTube, lo que sucedió con Riggs pasó una noche que ella había tomado mucho. Él se ofreció a llevarla a su casa, y aseguró que lo siguiente que recordaba era a Riggs, haciéndole cosas a su cuerpo mientras ella estaba dormida. Otra de las conductoras que también generó muchísima polémica al dar su opinión de este caso, fue Marta Figueroa. Ella dijo que en este caso el verdadero tema sería que por qué las jovencitas tienen que tomar tanto y no lleguen a acordarse qué fue lo que sucedió, y ni siquiera recordar qué es lo que ellas permiten o no. Con sus propias palabras Marta Figueroa aseguró, el tema es, no pierdas la conciencia para no llegar a esto. Para este momento Marta Figueroa no ha dicho nada al respecto. Después de esta emisión el público empezó a decir que el programa hoy, y todos sus conductores debían ofrecer una disculpa pública a Nat Campos, principalmente por poner en duda su declaración, y por hacer este tipo de comentarios cuando realmente no se conoce qué fue lo que le pasó a Nat Campos. Es por eso que yo quiero saber tu opinión, déjamela aquí abajito en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.